¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Antes del video quería recordarles que nos ayuda muchísimo si le ponen me gusta al video, si se suscriben, activan la campanita y lo comparten. En todo caso, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la hacen en los comentarios. Y se los respondemos lo más rápido posible. También quería decirles que estamos en Instagram como Si Pesco Mejor, en la página de Facebook de los chicos, también como Si Pesco Mejor, y acá en el canal de YouTube como Guillermo Tonini. Y recuerden que hace un tiempo hemos abierto una página para aquellos que quieran donar y colaborar, que es una página de donaciones, sipescomejor.movin.com.ar que está acá abajo en la descripción. Y ahora sí, vamos ya para el video. Muchísimas gracias y un beso grande a todos. Hola amigos, ¿cómo andan? Enero, tiempo de casones. Desde noviembre, hasta si querés, puede ser Semana Santa, si la temperatura del agua sigue templada, casones. Voy a hacer una aclaración. El cason no es el gatuzo. El gatuzo no tiene diente, el cason tiene diente. Esto, ¿qué pasa? Le vamos a mostrar un aparejo, un modelo de aparejo de cason sin cable de acero. Yo los agarré perfectamente bien, no tuve problema nunca. Así que, si ustedes quieren el aparejo de cason con cable de acero y nylon, nos los piden. Acá abajo nos dicen, queremos el aparejo pero con cable de acero, con el nudo que va, que une acero con nylon grueso, muy grueso. En este caso del 80. Yo les voy a hacer ahora un aparejo que duplica el diámetro del nylon para cuando estamos arriba del calla, porque no va a tirar esto de la costa, salvo que, bueno, este es un lugar donde haya canaleta muy profunda a tiro de caña. Pero vamos a poner una situación de pesca que se repite muchas veces, desde noviembre, desde octubre, noviembre, diciembre, diciembre, un mes especial, enero, febrero, marzo, otro mes especial. Estamos pescando variada en el kayak, así, con dos anzuelos comunes. ¿Y qué pasa? Sentimos un toque, recogemos, brazolada, que flamea con el viento, desapareció el anzuelo como una chile. Si estamos pescando y la pesca está ahí abajo del kayak o del tracker, si te dejan pescar casones, algunos no te dejan, bueno, o si tenés embarcación propia. Mira, si estás pescando y desaparece la pesca, es tiburón o es lobo de mar, es bubu o un lobito, se te van a ir todos los pescados lejos. Agarrá, levantá el fondeo y te vas a otro lugar, porque si no, si están los bacotas, los martillos dando vueltas, no se te corta el pique. Cuando a vos bajás la línea de variada, con lo que le pongás en el anzuelo, y empiezan a desaparecer los anzuelos, esos son los casones, que andan muy acardumados. No hay uno solo abajo del kayak o abajo del tracker, abajo del semirrígido. Hay un montón. Entonces, empezás a poner brazolada, empezás a poner brazolada, te siguen desapareciendo los anzuelos, te siguen desapareciendo los anzuelos, son los casones. Así que, bueno, vamos a un modelo de línea, y quedate hasta el final del video, para ver para qué es esto, la cinta de papel, qué tiene que ver con los casones. Recuerde, el cason tiene tientes, el gatuzo no, el gatuzo no alcanza más de 70, 80 centímetros, 90, en el mejor de los casos, el cason es más grande, y tiene dientes, muerde. Ojo, cuando le van a sacar el anzuelo, porque gira muy rápido, con la cabeza, y lo más peligroso es la cola, como de cualquier tiburón, un espinillo, un bacotita, un martillito, cualquier cosa de esas, la cola es muy peligrosa, tiene muchísima fuerza, entonces vos podés dominar la cabeza, aplastándola, no aplastándola, ejerciendo presión sobre el kayak, y también tenés que dominar la cola, te pega un coletazo acá, o en la cara, o te tira del kayak, o te da un sopapo bárbaro, acá me están escuchando los muchachos. Así que bueno, mirá, vamos a empezar con esta línea, sin, esta línea sin cable de acero, cuando te pasa eso, que te desaparecen los anzuelos, viene esto, si quieren con cable de acero, y otro modelo, se llevan los dos modelos, vamos a empezar con esto, un matecito, acá me van a poner agua los chicos, mirá, estamos en la granja de Kirme, ustedes ya saben, están preparando la mesa, para comer algunos, bueno, yo voy a usar nylon del 80, 80 milímetros, o de un milímetro, es lo mismo, voy a sacar, siempre vamos a tener, con esto, el dedo índice y el gordo, agarrando la punta, llevando la boca acá, acá tengo un metro, acá tengo dos metros, acá tengo tres metros, no voy a usar la tijera ahora, voy a usar la pinza, es grueso, se van a dar cuenta enseguida, cuando les aparezcan los cazones, abajo del calla, porque, ¿qué pasa? corta, corta, corta la brazolada, del 40, del 50, del 60, lo que esté usando, como usamos, yo era el número 2, número 3, para el calla, aunque sea, capaz que con pata larga, se engancha, porque siempre va a venir de la boca, mastica, tiene dientes, no se va a tragar tan fácilmente, así que bueno, acá tengo tres metros de nylon del 80, lo que voy a hacer, le voy a medir, corté un poco de más, por las dudas, pero, el largo que ustedes quedan de la línea, va bien, depende de la caña que usen, pero con una caña corta, o sea, a vos te empiezan a desaparecer las brazoladas, sacás la línea que tenés puesta, y le mandás esta línea, y vas a agarrar todos los cazones, todos los piques, y ahora te muestro con qué, cómo se ata, se ata, acá no se usa mosquetón, si usás mosquetón, el cazón te lo va a abrir el mosquetón, te lo va a abrir y te va a divertir mucho, ah, bueno, si te lo abres no te va a divertir nada, bueno, lo llevo, y hago un loop, un buclecito, lo marco para no perder el lugar, digamos, y acá tenés, este anzuelo, es el que usamos, para, el tiburón de orilla, de costa, que lo fundeamos con las patas de rana, o lo fundeamos con el caña, generalmente con el caña, o con una moto de agua, pero generalmente con el caña, este es tartuna, ven que tiene dos perfiles planos, para que se den cuenta, en relación a mi mano, también, si quieren la línea de tiburón, para fondearla, no la pueden, no se puede lanzar, o se la lleva alguien con una tabla de surf, alguien se la va a llevar, le van a tener que pagar, pero se la van a llevar, y si tienen caña, la llevan ustedes, con alguien que le controle la caña de la orilla, después para el cazón, un anzuelo así, número 8, un anzuelo así, número 7, hasta un anzuelito número 6, estos son, Eagle Cove, y este son Mustang, este es Eagle Cove también, con dos caras planas, vamos a hacerlo con este, para que se vea bien en el video, porque es un anzuelo grande y morrudo, una que tiene fuerza al animal, pero también lo tenemos que cargar de carnada, para que le interese, entonces, lo que voy a hacer es recorrer, la punta de nylon, y lo voy a meter, al anzuelo, por el hojal, me voy, hasta donde, tengo la mitad de nylon, la mitad de los 3 metros, y nos va a quedar así, ¿está? entonces, lo que empiezo a hacer ahora, es atorsionarlo, no es entronchado, entronchado ya lo tienen, el video es otra cosa, este dedo gordo gira para mí, y este dedo gordo gira para la cámara, entonces, lo voy a empezar, a atorsionar, ya el nylon, va a ir copiando la memoria, así que cuanto más le haga así, más se atorsiona, más se atorsiona, sigo atorsionando, sigo atorsionando, arrancamos con, 3 metros de nylon, del 0,80, acá le estamos, duplicando, el diámetro, lo sigo atorsionando, ven, si sujeto acá, nos va quedando, este trenzado, este trenzado, un trenzado, nada más que eso, sigo atorsionando, y ahora le explico por qué, cuánto le damos de atorsionado, las colitas estas, no se enredan, porque las tengo cortadas, si lo haría del carretel, se, se atorsiona, se atorsiona el carretel, la bobina, viste, bueno, no se preocupen, si yo le hago así, esto, toma más torsión todavía, más torsión, entonces, vamos a ir hasta ahí, y le vamos a dar, vamos a sostener, y le vamos a dar, al torsionado, esto, 70 centímetros de torsionado, acá tenemos 70 centímetros, del ojal del anzuelo, perdón, de la punta del anzuelo, del gancho, a mi mano izquierda, acá, donde culmina el torsionado, vamos a hacerle, un nudo, con dos, y tres pasadas, estamos con nylon, del 80, torsionado, así que tenemos que mojar, nos envolvemos bien, tiramos en seco, que haga ese ruidito, porque es impar, fíjense que acá se va a notar bien, este es el nudo del medio, la pasada segunda, esta es la primera pasada, esta es la tercera pasada, no va a explotar este nylon, porque, este nudo no va a explotar, porque estos dos, que ven acá, no sé si se ve bien, acá se ve, el último, la última pasada, la primer pasada, y la segunda pasada, estos dos, contienen al nudo este, eso me lo habían preguntado, ahí ya lo expliqué, todo con, tratando, con algo de fuerza, que está, material, bastante, bastante rígido, duro, bueno, una vez que lo tenemos ahí, lo ven, lo que vamos a hacer, es, cortar acá, le dejamos, le dejamos, estos, estos centímetros, será medio centímetro, dame un encendero, la cabeza, ten ahí, y por las dudas, esto es bañoso, nomás, esto se va a hacer una bolita, ahí está, le dejamos que seque un poco, si llega a consumir, la bolita va a ser de tope, y ahora lo que hacemos, es lo siguiente, vamos a la otra punta, acá nos quedó el torsionado, torsionado, nudo, sería un triple cirujano, técnicamente, le quemamos la puntita, y la va a pasar, una perla grande, si no hay mucha correntada, le vamos a pasar un plomito así, de 50 gramos, para que flamee un poco la línea, capaz que antes de llegar al fondo ya, pum, siempre bajen esto, este aparejo, bájenlo con, el picado abierto, frenando, si es con rotativo, con el dedo gordo, y si es, si están pescando con frontal, arriba el kayak, un poquito frenando la bobina, porque si agarra el cazón, va a sacar un poco de nylon, tampoco va a sacar toda la carga, una perlita, una perlita, pasamos, otra perla, no mostacilla, acá es perla, bueno, ven, si, el plomo golpea, golpea la perla, esta perla no se rompe, así que, va a golpear contra ahí, vino el viento, con lo que nos quedó, que vendrían a ser, 90 centímetros, o sea, que el aparejo mide, vos que sos bueno con los números, 90 más 60, 90 más 70, 90 más 70, 1,60, 1 metro 60, nada más que eso necesitamos, vamos a agarrar, un esmerillón, ven, este esmerillón, es un tipo zampo, lo vamos a pasar, después vamos a hacer el nudo aguja, el nudo que ustedes quieran, con este nudo, alcalza y sobra, lo vamos a hacer ahí, le vamos a pasar, una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas, que nos quede morrudito, bien morrudito, acomodamos las vueltas acá atrás, ahora lo vamos a cenir, pero antes vamos a mojar este recorrido, que es el que va, por donde va a viajar el nudo, para que no haya fricción, y no se nos caliente, y se nos debilita el nylon, una vez que llegamos ahí, ahí si, le pegamos una buena ajustada, ven, que se cierre bien ahí el nudo, lo ven ahí, bien cerradito, y listo, y ahora cortamos, ahí, ahí no se va a abrir nada, dejamos un cosito, no consume, ya está cerrado con la pinza, ahí está, que el nylon quede natural, que no se haya quemado, con la ajustada del nudo, si hay mucha acorrentada, un plomo, más pesado, este de 100 gramos, 80 gramos, 90 gramos, este de entre 50 y 60 gramos, y listo, acá tenemos, el aparejito, ven, ah, me olvidé poner la, no, se la puse la otra perlita, mirá, pero me pasa, entonces esto va a correr así, y va a correr así, y esto va a estar así, con lo que le quieran poner, si ustedes ven que le empiezan a desaparecer los anzuelos, ahora vamos a la cinta, a este anzuelo le mandás, el cuero del pollo, pedazo de sábalo, dos, tres langostinos, un par de anchoas, generalmente busca el volumen, por eso se te lleva el anzuelo y todo, esto no te lo va a llevar, muchos me van a decir, y si come acá, no, acá no va a comer, cuando muerda va a morder acá, si hay muchos cazones, los otros cazones, los compañeros supuestamente, de cardumen, lo van a querer mordisquear, y puede ser que te la manden acá, la mordida, porque imagínate que el pescado, y si se enrosca, se va a enroscar en el torsionado, porque se enrosca mucho, se va dando vuelta así, como los cocodrilos, vieron cuando agarran un coso, un animal de esos en la selva, que van a tomar agua y lo cazan, bueno, el tiburón, el cazón hace lo mismo, si hay un bacotita dando vuelta, un espinillo, bueno, también se va a venir de la boca, salvo que sea un escalandrún, y se trae, mucha mala suerte, pero si llega a ser algo, que ustedes ven que no frena, agarran el cuchillo, pum, y cortan directamente el nylon, porque por ahí, vos bajaste esto, y pasó un bacota, y te vas a dar cuenta enseguida, porque te va a vaciar el ril de variada, entonces, pero generalmente los cazones son mucho más rápidos que los tiburones para comer, aparte están todos ahí, viste, son terribles, por eso, le ponés lo que tengas arriba del cazo, un pedazo de magrú, pum, una cabeza de algo, si estuviste pescando pescadilla, le agarrás una pescadilla, le ponés por el ojo así, colgando, y ya bajás el aparejo, ¿cómo se ata el ril? porque esto te puede complicar las cosas, vamos a suponer que este es el nylon que viene del ril, yo ya vi que hay cazones, vi pasar alguno medio por arriba, me desaparecieron los anzuelos, entonces, yo agarro el nylon del ril, y no le hago el clinch, le hago el clinch doble, ahí, mirá, lo voy a pasar por ahí, el nylon del ril, poné del 40, 35, lo que estén usando, y lo paso por ahí, y ahora le voy a dar, una, dos, tres vueltas, es suficiente, con este nylon, lo ajusto ahí, corto lo que sobra del ril, y este ojal que ustedes ven acá, se lo dejan, entonces, esto viene del ril, a la línea, así, ese es el rotativo, vamos a poner, para que se entienda, ahí, atadito ahí, no le corten acá, déjense enlo, déjense enlo, ¿eh? bueno, y ahora, porque te digo, si vos llevás, te aparejo, y vas nada más, que a pescar casones, te apuesto, que quiera, que no hay casones, lo viste el día anterior, decir, bueno, mañana me levanto temprano, voy a buscar los casones, no van a estar, entonces, ahí viene la cinta, la cinta de papel, esto hace el nylon grueso, se marca mucho, entonces, vamos a hacer la típica pesca de, variada, corvina, pescadilla, pespalo, lo que haya, entonces, en el tambucho, en algún lugar, lo que vos haces, es esto, mirá, sujetás el esmerillón, este, te vas a dar una vueltita, dejas subir al plomo, otra vueltita, y entras, ya al torsionado, una vueltita, y otra vueltita, lo pones ahí, agarra la cinta de papel, y, agarra la cinta de papel, agarras otro pedacito de cinta, chiquitito, lo pones ahí, y acá le pones un pedacito de, ah, no tengo, viste la manguerita del, de la pecera, del aireador, acá, siempre acá, entonces vos llevas esto así, arriba del kayak, te empiezan a desaparecer las brazoladas, una atrás del otro, una atrás del otro, no esperés, si te desaparecen dos brazoladas, de una, es porque están los casonos ahí abajo, aprovechá la pesca, ¿qué pasa? mirá, digo, ah bueno, me acuerdo de este video, agarro un cacho de cualquier cosa, lo corto, tiro, y tiro, y tiro, ya está, tengo el aparejo, listo para usar, ¿ves? si yo le entro a poner eso, el pan lactal, tengo que empezar a desenroscar, si le paso, uy mirá, si le paso alambre de cobre, lo tengo que empezar a desenroscar, fijate que rápido, esto lo usas así directamente, si querés se lo saca, así que bueno amigo, ahí está, la línea para, para cazón, ¿ves? le pueden poner este anzuelito, este anzuelito, un anzuelito así, ¿ves? no, 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 no le va a fallar este aparejo, y siempre lo tienen encima, ¿ves? bueno, espero que les haya gustado el video, recuerden si quieren, el aparejo, con cable de acero, más nylon, le hacemos un aparejo, con cable de acero, más nylon, con otro sistema, directamente, para llevarla igual, cuando aparecen los cazones, y si quede en la línea de tiburón, para fondear de orilla, también se la mostramos, bueno, compartan el video, pónganle me gusta, si les gustó, si no les gustó, la manito para abajo, y estamos en Instagram, como si pesco mejor, y en Facebook, como si pesco mejor, un beso, y ojalá que, van a ver que lindo baile, le da arriba al calla, en el cazón, que lo disfruten mucho, chau amigos, les piéis, las muras. . . . . . . Gracias.